Bien, y la Feria del Libro llegó a Palacio de Gobierno. Hoy se inauguró en el patio de Palacio de Gobierno, y con la participación de las empresas editoriales asociadas a la Cámara Peruana del Libro, la Feria del Libro, la segunda Feria del Libro, Palacio de Gobierno. Y la verdad es que suena a un muy contundente respaldo y espaldarazo a la cultura, a la lectura y a la formalidad, por supuesto. Realmente me parece muy interesante que la Feria del Libro se pueda poner en el patio de Palacio de Gobierno, que la gente pueda llegar al centro de Lima, a disfrutar el centro de Lima y a comprar sus libros, y a visitar a más de 100 estandas, como 102 o 4 estandas, realmente con títulos interesantísimos. Vamos a ver el reporte de Carla Cieza. Estoy en el Palacio de Gobierno, donde más adelante se realizará la Feria del Libro, justamente en el patio central. Este año, la Feria se realizará del 25 de abril al 1 de mayo. En estos momentos estoy enfocando todos los módulos instalados aquí en el patio central de Palacio de Gobierno. El objetivo de esto es fomentar los hábitos de lectura y adquisición de libros originales en el ciudadano peruano a través de una serie de actividades culturales. Para esto participan la Cámara Peruana del Libro y Asociados, así como instituciones gubernamentales dedicadas al fomento de la cultura. ¿Cuál es la finalidad de esta Feria del Libro? Bueno, nos hemos reunido acá en el patio de honor del Palacio de Gobierno para promover un poco más a la gente que siempre está, digamos, en la plaza de armas y pueda tener más acceso a la práctica de la lectura, ¿no? Y de paso ver las novedades que nosotros hemos traído también a esta Feria. ¿Cuáles son los tipos de libros? Tenemos de cultura general y libros, digamos, de la parte técnica, diseño gráfico, arquitectura, ingeniería, ¿no? Súper interesante, de verdad. Hay que visitar esta Feria. Además, como cuando se expusieron la parte de nuestro patrimonio que se rescató de la Universidad de Yale, o sea, los valiosos vestigios de la cultura Machu Picchu, si se puede llamar así, o de la cultura inca que tuvo un templo en Machu Picchu, igual que cuando se expuso todas estas piezas, usted podrá pasear por varias áreas o espacios de Palacio de Gobierno y podrá conocer Palacio de Gobierno. Me parece súper interesante. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa. Y vamos ahora a hacer una pausa.